Con el Ministerio de Salud Pública implementamos un punto de información en el Terminal Terrestre de Santo Domingo con la finalidad de dar a conocer a los usuarios acciones preventivas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, entre ellas el coronavirus. Como Ministerio de Salud Pública y como Distrito 2302 tenemos asignado un punto de atención acá con una mesa informativa en el Terminal Terrestre de lunes a domingo de 8 a 5 de la tarde. Es importante que los usuarios se dirijan a cada uno de estos puntos en donde tenemos brigadas del Ministerio de Salud Pública que se encuentran correctamente preparados con toda la información en relación al coronavirus. Los técnicos de salud preventiva llegan con información directa a las unidades de transporte donde se realizan además ensayos de lavado de manos con los usuarios que inician su viaje a otras provincias. Nos dirigimos con personal capacitado a cada una de las unidades de transporte para dar la charla de cómo es un correcto lavado de manos, desinfectarnos al momento que estamos en contacto directo con otras personas. Los ciudadanos manifestaron que estas acciones son necesarias ante el coronavirus, pero además recordaron que es corresponsabilidad de todos tomar acciones preventivas. Excelente que lo hagan porque el virus realmente ya fue declarado una pandemia, entonces creo que tanto del Ministerio de Salud como de toda la población es de prevenir, cuidarnos, tomar las medidas de precaución. Nosotros siempre debemos usar como es lavarnos las manos diariamente, coger y regresar cuando se baja el bus o va a cobrar algún alimento, lavarse las manos. La prevención es salud, por tal manera el gobierno nacional trabaja con acciones directas en todo el país. La gobernación contigo. Toda una vida. El gobierno de todos.